En el capítulo anterior de Una Duquesa Rebelde, hola hola querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este lindo dominguito, porque entramos a la semana donde ya viene santa esta noche, santa viene ya. Ya entramos casi casi pues a lo que se llama la víspera de navidad, a los días antes de que sea 24 de diciembre y llegue navidad. Espero que se la pasen todos muy bonito y bueno, veamos el capítulo anterior, porque sucedieron cosas muy muy interesantes. Primero que nada, que Archie es un súper súper familiar de Candy, siempre tratando de acercarla a su padre, de ser como un mediador entre Candy y su papá. Y miren nada más lo que ha logrado. Qué linda escena entre Candy y su papá, donde se han dicho, verdad, cómo se sienten, lo que sienten, lo que les ha dolido. Y sobre todo, que se necesitan, que se necesitan como familia y todos los sentimientos que quién sabe por qué será que los humanos no los guardamos, verdad. Él está esperando que Candy ya sea mamá y que tenga hijos y el poder disfrutar de sus nietecitos, porque obviamente nada más tuvo una hija, una hija bastante loca, verdad. Y él quisiera poder disfrutar, verdad, de su descendencia, de la descendencia de él y de su esposa. O sea, tiene todos estos bonitos sentimientos, pero no se los dice a su hija. Y fíjense nada más, este, el señor, porque Candy piensa que casi la odia, que no la soporta, verdad. Y sin embargo, el señor pone tanta atención en el pretendiente, en el posible pretendiente que vaya a desposar a su hija. No quiere un pelagatos cualquiera, sino que quiere un buen esposo, porque como él fue feliz con la mamá de Candy, pues él también desea para su hija lo mismo. Una buena pareja que la quiera, que la respete y que la haga feliz, porque él ama a su hija y quiere verla feliz. Así es que, él lo dijo, ya le había echado el ojo al joven Granchester. Así es que, imagínense nada más la cara de Candy, yo creo, cuando le dijo esto al papá, yo creo que mejor que ella supo primero que iba a ser un buen esposo. Y bueno, pues se vino la boda de Archie y Annie, todos en el pachangón, todos disfrutando en el baile, todos con buen semblante por ver que el conde Hamilton y Candy han hecho las paces, que bailan juntos como padre e hija. Bueno, me pude imaginar la escena perfecta, tan hermoso. Los que han tenido la dicha, o las chicas de bailar con su papá, o los chicos, los caballeros que nos escuchan de bailar con sus mamás, ya siendo adultos, ya con un camino hecho de adultos, bueno, es una sensación maravillosa uno como padre poder ver al hijo realizado en su camino y siendo o luchando por su felicidad. Así es que muy, muy bonita escena y bueno, estamos en este tiempo de nostalgias, ¿verdad? Precisamente donde todo da vueltas en torno a lo que es la familia y los seres queridos. Así es que bueno, estamos en esta recta de llegar a la Navidad. Así es que chicos, chicas, consientan a su familia, acérquense, aunque sea por vía web, háblenle, salúdenlos, si sea posible, abrácenlos. Bueno, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. No desaprovechemos cada momento de estar con ellos y decirles cuánto, cuánto significan para nosotros, a nuestros padres, sus cuidados y desvelos, a nuestros hijos, todo su cariño y todo nuestro cariño hacia ellos, a los amigos, a los verdaderos amigos. Y también quiero incluir aquí a las mascotitas, ¿verdad? Que son nuestros guardianes celestiales, todos aquellos que tengan mascotitas en sus casas, consentirlos bastante porque forman parte de nuestra familia. Ay, bueno, qué bonito capítulo. Saludos a Fabi Dolce, claro que sí. Saludos a todos ustedes, mis queridos zafiros. Vamos a escuchar el capítulo de hoy. Y por favor, se vienen las compras de pánico. Estamos en la última semana, como lo dije. Cuídense mucho, mucho, mucho el frío acá en el norte de México. Ya se siente. Estamos como a entre 6 y 7 grados en este momento. Del domingo a las 6.24 de la tarde. No sé cómo anden por allá en el sur o en el centro. Pero aquí estás sintiendo un fríecito bien sabroso. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar. Que viene para esta duquesa rebelde el día de hoy. Saludos a todos. Bye, bye. ¡Feliz Navidad! Capítulo 19 Candy no recordaba haberse sentido peor en toda su vida. Colgando sobre el borde de la cama, bovitaba en la vacinilla. Dorothy, al oírla, se apresuró a entrar en el dormitorio. La escena que se presentó ante sus ojos la hizo detenerse en seco. Está preñada, afirmó ella con su tono franco. Por favor, no digas nada aún, dijo con dificultad, tratando de enderezarse. Llevo dos semanas con náuseas, pero no le di mucha importancia, finalizó, limpiándose la cara con algunos paños húmedos que la doncella le había acercado. Mi señora, Lord Granchester debe saberlo. No quiero ilusionarlo con simples sospechas. Estas no son sospechas. Si lleva una semana con náuseas, arreglado. Ante aquella pregunta formulada por la doncella, Candy cayó en la cuenta de que ya llevaba varios días de retraso. Tal vez no fueran simples sospechas después de todo y realmente estuviera embarazada. —¿En dónde está mi esposo? El señor ha salido a cabalgar con el duque de Hamilton y el duque de Granchester. —¡Se fueron sin mí! Cuestionó incrédula. No quería despertarla tan temprano. —Por favor, prepáreme mi baño. No quiero que Terry me vea en un estado deplorable. Enseguida mi señora asintió y se dirigió al baño. —Y Dorothy, te suplico, no comentes con nadie lo que acabas de presenciar, como usted ordene. Candy instintivamente posó sus manos en su aún plano vientre y sonrió ante aquella posibilidad. —Un hijo. Un hijo producto del gran amor que Terry y ella se tenían. Deseaba poder compartir aquella feliz noticia con todos sus parientes, pero no quería ilusionarlos ni ilusionarse ella misma, pues era consciente de que su madre había sufrido varios abortos antes de estarlo de ella, y eso realmente le preocupaba. Esperaría un poco más. Tras haber sido asiada y arreglada con ayuda de su doncella, bajó a reunirse con sus primas y tíos en el comedor, quienes apenas la vieron ingresar se pusieron de pie y la saludaron alegremente. Ella, al ver el tocino, no pudo evitar sentir náuseas, no soportaba el olor que éste despedía. Aún cuando fuera un olor delicioso, sólo atinó a cubrirse la nariz con una servilleta y pedir que lo retiraran de su vista. Ante aquella acción dejó a todos sorprendidos. —¿Estás bien, querida? preguntó Kathleen con evidente preocupación. —Sí, es sólo que esta mañana he amanecido algo indispuesta. —Tal vez morder una tostada seca alivia aquellas náuseas, sugirió William, al mismo tiempo en que ordenaba a uno de los sirvientes traer una. —Con un poco de fruta tal vez sea suficiente, respondió rápidamente intentando ocultar su malestar, aunque aquello ya fuera demasiado tarde. —¡Ah, ahora me he caído en la cuenta! —Candice, tus ojos brillan de una manera especial, espetó Kathleen con emoción. —¿Es verdad? intervino William. —Es el mismo brillo que tenía Rose cuando estaba embarazada de ti. —¡Dios Padre nos ha bendecido con la espera de un heredero! exclamó orgulloso. —Le enseñaré a montar a caballo, pasará las vacaciones en Escocia. ¡Estoy tan feliz! —¿Terry lo sabe? preguntó Steele, quien estaba recargado en la entrada del comedor. —No, aún no, respondió ella con nerviosismo. —Debes saberlo ahora mismo, acotó William. —Enviaré por él. Apenas iba a llamar a uno de sus sirvientes cuando ella lo detuvo. —Deseo esperar un poco más. —Por favor, les pido a todos no comenten nada, dijo con determinación. —Sabes que eso no es correcto, la retó Kathleen. —Si te llega a suceder algo, no sé qué... —Nada malo me va a suceder, tío. —Por favor, atiendan mi pedido, dijo suplicante, para después llevarse a la boca aquella tostada seca que el sirviente había depositado en el plato. —Querida prima, si es un varón, apuesto a que lo será. Os suplico que me deis la dicha de ser su padrino. —Solicitó Steele con emoción. —Nada me gustaría más. Estoy segura de que serás un excelente padrino. Es muy amable y gentil. Dios Padre la colme de bendiciones. —Estoy realmente molesta. No puedo creer que mi esposo y suegro y padre hayan salido a cabalgar sin mí, expresó con gran indignación dándole otra mordida a la tostada. —Le recuerdo, querida prima, no es la única persona a la que han dejado. —Pero ya les haremos pagar caro, sobre todo a Terry. Dejen por un momento las venganzas y prosigamos desañonando tranquilamente. Intervino con cierto fastidio William. —Lo lamentarán, susurró Steele. —Por favor, mi lord, compórtese como es debido, reprendió Kathleen. —Lo lamento, mi lady, pero, como sabrá, disfruto jugarle bromas a mi querido primo. —Ya nos hemos dado cuenta de aquello, mi lord. Solo le pido que sigamos disfrutando del desayuno de una forma tranquila. —Permítame ofrecerle mis más sinceras disculpas, mi lady, dijo avergonzado. —Kathleen, ¿estás lista para mañana? Cuestionó William bebiendo un sorbo de su jugo. —Desde luego, querido hermano. De hecho, pretendo ir más tarde a las llanuras. Quiero practicar una última vez. —Yo también voy a participar, dijo triunfante Candy. —Por supuesto que no, intervino William. —En vuestro estado no es nada recomendable. Por Dios misericordioso, sé consciente y no te expongas. —Solo son unas carreras inofensivas. Soy un excelente jinete. —Candys, vuestro tío tiene razón, es petoestir, intentando persuadirla para que desistiera de cometer semejante locura. —No quiero discutir. Será la última vez en mucho tiempo que participe. A decir verdad, dudo mucho que para el siguiente año regrese. Tras haber dicho esto, le dio un pequeño sorbo a su té, y poniéndose de pie, agradeció y se retiró. —Es muy obstinada esa jovencita, dijo con frustración William. —Era lógico, se mofó Kathleen. Rose era igual o peor. —Me gustaría saber más sobre aquella bella y singular dama, pidió estir, sentándose en el lugar que segundos atrás abandonó Candy. La mañana de Terry había sido muy estimulante y agradable, pues había sido la primera vez que convivía con su suegro, y a decir verdad, esperaba que no fuera la única vez. Gracias a aquella convivencia, pudo percatarse del gran ser humano que era, aunque desde luego su carácter indiferente y aquella máscara de soberbia lo impedían, haciendo con ello que se pensara mal de aquel caballero. También fue testigo del inmenso amor que sentía por su única hija. Cada vez que le hablaba de ella o recordaba momentos de su infancia, sus ojos azules se iluminaban. Por otra parte, el todavía duque de Granchester sólo se limitaba a escuchar aquella conversación, y de vez en cuando pensar en aquella hermosa dama pelirroja de unos ojos verdes preciosos. Ya habían pasado algunos días desde aquel incidente en la galería, que ellos dos no conversaban, y cada vez que él intentaba acercarse para iniciar una conversación, la dama en cuestión de segundos lo evadía, y ahora con los preparativos del tan afamado Courac le resultaba todavía más complicado. Sólo esperaba que pudiera sincerarse con ella antes de su retorno a Londres. Apenas entregaron los caballos a los mozos de la cuadrilla, los caballeros sonrientes ingresaron al castillo. El duque se marchó a sus aposentos para asearse, mientras que el duque de Montrose se reunía con William en su despacho. Terry, tras preguntar el paradero de su esposa y saber de éste, sin perder más tiempo, se dirigió a la gran biblioteca. —¡De modo que es aquí donde te ocultas! —espetó Terry, en tono seductor, cerrando la puerta tras de sí. Te ves hermosa de azul. —¡Eres un maldito! —atacó ella yéndosela encima y golpeando su pecho. —¡Qué vocabulario, esposa! —bromeó él, sosteniéndola por las muñecas. —¿Puedo saber el motivo de tu disgusto? —¿Todavía osas en preguntar? —respondió indignada. —Créeme, MyLives, que si lo supiera, no estaría preguntando. —Últimamente te he notado muy, ¿cómo decirlo, sin que te ofendas? —dijo pensativo, rascándose el mentón. —Sensible. —Eso, has estado muy sensible. ¿Sucede algo que yo ignore? —No me cambies el tema —respondió ella ocultando su nerviosismo, al temer que Terry sospechara sobre su nuevo estado. —No me cambies el tema. —No lo hago, créeme, pero sí te he notado rara. —No puedo creer que se hayan marchado sin mí —confesó por fin. —Estabas profundamente dormida y no soportaba la idea de molestarte. —Pues lo hubieras hecho. Deseaba ir a cabalgar con ustedes. —MyLives, ya habrá otra oportunidad —consoló él, pegándola a su duro cuerpo. —Te eché mucho de menos —confesó con voz ronca, depositando un camino de besos desde su cuello hasta el escote, en donde se dedicó a prodigar besos humedeciendo la tela. Candy permaneció inmóvil cuando las manos de él se metieron bajo la falda de seda, dedos jugueteando con ella hasta que alcanzaron su ambición. Cuando se dio cuenta Candy que necesitaba más juego previo, alzó juntos el vestido y las enaguas. Gritos salvajes salieron impulsados mismos que fueron escuchados por la familia, debido a que las paredes de la biblioteca no eran muy gruesas del todo. Kathleen no tardó en ponerse roja y marcharse a su habitación, mientras que los caballeros, dedicándose miradas cómplices, sonreían más que complacidos, pues dentro de muy poco un pequeño heredero llegaría al mundo. —¡Continuará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!